En cuestión de lo de Denua, pues, creo que no calculó que el aire estaba para allá. Y si ustedes se fijan, a Rugger le pega y se desliza, más bien. Y la pelota le toma más velocidad. Pero son de esos partidos raros. En alto, golea un portero, porque cualquiera va a decir que fue un tiro de esquina, pero cuando miremos, el gol es de casi de media cancha. Entonces, son cosas que tenemos que mejorar. Son cosas que se pueden trabajar, equivocarnos menos, y tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Creo que este es el gene que nosotros queríamos ver, que no se había mostrado en otros partidos, a excepción del partido de Olimpia, pero el equipo deja muy buenas sensaciones.